Desde hace varias semanas y gracias a la colaboración de la Organización Internacional para los Migrantes, el Hospital San Vito en Cotobrus cuenta con la presencia de dos funcionarias de la etnia 9 que fungen como asesoras culturales. La principal función de estas dos asesoras es la de mejorar los canales de comunicación entre los funcionarios del hospital y las usuarias de la etnia 9, así como conocer con facilidad las necesidades de estas usuarias y así poder brindar el mejor servicio posible a esta población. De esta forma, el Hospital San Vito en Cotobrus se convierte en el primer centro médico de la Caja Costarricense de Seguro Social en contar con este apoyo para las poblaciones indígenas.